He decidido invitar a Óscar García a este webinar que le hemos puesto como título Recopilación de errores imperdonables en comunicación. Óscar García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, barraters, barristas, seguidores de Barra, Rodri, equipazo de Barra Ideas. Qué maravilloso evento. Echamos mucho de menos, es cierto, esos eventos también físicos, esos eventos del 1.0 donde, pues bueno, ya sabemos todos que las cosas cambian. Pero es cierto que, bueno, que además estabas haciendo, sin saberlo, estabas haciendo un poco Rodri de Mandalorian. Estabas haciendo con esto de, este es el camino, la famosa frase, este es el camino. Bueno, pues de momento, este es el camino. Así que lo llevaremos lo mejor posible. Aprovecharemos las ventajas que también tiene. Y oye, extraordinario BDI, BDigital 2020. Y que vengan muchos más, desde luego. Bueno, Óscar, pues partiendo un poco de esa charla que tuvimos, yo ya te dejo con tu presentación. Y si da tiempo, supongo que sí. Al final haremos algunas preguntitas a ver lo que nos van diciendo a través de ese chat. Así que todo tuyo, adelante. Estupendo, estupendo. Además, Rodri, esto se ha convertido ya en una especie de tradición que terminemos tú y yo cerrando los, cerrando los bares también, pero cerrando los BDI, como en Madrid, siempre hablando Madrid, Sevilla. Era en un escenario, pues bueno, lo haremos virtualmente y lo hay. Eso es, eso es. Así que, bueno, perpetuaremos la tradición. Bien, pues, todo un reto, además, participar en un evento como este. Volver a encontrar a compañeros, bueno, eminencias en lo suyo. He disfrutado mucho con las presentaciones que he podido ir siguiendo, que he podido ir viendo. Y yo, con esta temática, ¿no? Que en su momento me propuso Rodri, que, bueno, podríamos hacer, realmente podríamos hacer un webinar, vamos, de mucho tiempo, porque errores, desde luego, y no por ser ahí un poco como la voz de la conciencia, ¿no? Pero errores y mejoras siempre, sabéis que podemos implementar mejoras y errores, vamos a tener siempre muchos que corregir. Es cierto que a mí me gusta siempre decirlo, que de alguna manera nuestra obligación, no solo en la hostelería, sino también en cualquier profesión que tengamos en la vida, en cualquier dedicación que tengamos en la vida, es siempre buscar la excelencia, ¿no? Siempre buscar la mejor, la mejor de las versiones que podemos dar y cuando la encontremos, seguir mejorando, ¿no? Recuerda un poco a la frase de la madre Teresa, ¿no? De dar, 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 dar hasta que duela y cuando duela y nada te quede, seguir dando. Bueno, pues es algo así, ¿no? Es un poco nuestra obligación de superación de mejora y dentro de esa mejora, pues está bien que veamos algunos de los que yo considero, pues, errores. Ya digo que hay más, ¿no? Podríamos hacerlo más extensivo, pero quería, de alguna manera, con un collage de imágenes que he preparado, realmente va a ser una presentación un poco diferente porque no encontraréis ni una sola palabra, bueno, las que incluye el logo de Foo Fighters, que lo tenéis por ahí, pero no he puesto ninguna palabra. Quería decir yo las cosas sin tener que recurrir, ¿no? A lo de siempre, ¿no? A la típica, a la clásica presentación. Porque me ha parecido un poco diferente hacerlo así de manera gráfica. Pues simplemente con seis imágenes que estáis viendo ahí, y luego lo iremos ampliando, me gustaría transmitiros, pues, algunos errores. Ocho o nueve errores, cosas que podríamos mejorar de cara a nuestra comunicación habitual. Yo también recuerdo con mucho cariño esa conversación, un tiempo muy complicado, que tuvimos Roderí y yo en un directo de Instagram, un formato además muy molón. Bueno, lo recuerdo con mucho cariño porque además se daban unas circunstancias que no es que ahora hayan cambiado mucho, excesivamente, o que ahora ya sea todo diferente y qué maravilla y demás. Algunos dirán que incluso estamos peor que antes. En fin, habría mucho que debatir sobre eso. Pero bueno, se produjo y sí que dimos también algunas pinceradas de cómo comunicar en esos tiempos. Esto que vamos a ver hoy tiene algo que ver, ¿no? Mira, arrancamos con una de las primeras imágenes que tengo preparada, que es la de lo que yo llamaría diferenciación, que la tenéis ahí puesta. Es una imagen que me gusta mucho porque es un poco la de salirse, la de salirse, la del ir contracorriente, la del error de no diferenciarnos, ¿vale? Esto es sencillo de contar, es más complicado de ejecutar, pero de alguna manera no podemos permitir o no podemos caer en la repetición y en la reincidencia. O sea, me refiero, no deberíamos convertirnos en portavoces de informaciones generalizadas que de alguna manera ya conocemos y ya sabemos. Es decir, todos tenemos claro lo que está pasando, ya hablo en términos pandémicos, ¿no? Todos tenemos claro lo que está pasando, ahora hay una alerta, puedo cerrar a las 11, puedo cerrar a las 10, ahora resulta que puedo tener movilidad nocturna, hace dos horas no podía. Es decir, no contribuyamos a hacer de repetidores, de señal, ¿vale? Tenemos maneras de comunicar que son más personales y más propias nuestras. Diferenciémonos, o por decirlo de otra manera, y me lo llevo a términos que no son de salud, si lo queréis, enlazo con salud, bueno, porque es que vivimos en el día, pero si lo queréis en un término más o con otra dinámica, diferenciémonos de nuestros principales referentes, que puede ser nuestra competencia. Demos un mensaje diferente, demos un contenido que cambie un poco esa tendencia que se puede tener respecto a las publicaciones que podamos llegar a hacer. Es que ahora está de moda que todos publiquemos recetas, muy bien. ¿Y qué podemos aportar nosotros que nos diferencie? ¿Y cómo además lo podemos reforzar? ¿Y cómo lo podemos continuar? Es por ahí a donde voy, ¿vale? No significa que nos convirtamos ahora en radicales y voy a romper con todo. Bien, lo puedes hacer también, probable que tenga cierta caducidad, pero también es cierto, también es cierto que lograremos hacernos un hueco, por eso, a contracorriente, es decir, cambiando un poco las cosas y no entrando en la misma dinámica de los demás. Esto al final tiene un poco la misma relación o la misma equivalencia a, por ejemplo, si todos sacan una oferta 2x1, pues yo también tengo que sacar una oferta 2x1. Y sí, la vida es más molona porque mi hamburguesa es de mayor calidad, ya, pero es que tu hamburguesa entra también en el modo 2x1 y si entra en el 2x1, a lo mejor ya no le puedes hacer otras consideraciones que merecerían más la pena, ¿vale? Ese es uno de los errores que creo que se cometen a la hora de comunicar y empieza precisamente por ese tipo de comunicación, que sigue siendo siempre muy lineal, que es la misma, que es la típica. Mesuremos, es decir, no es todo un cambio absoluto, ¿vale? Ya sabéis que siempre hay como un término medio para las cosas y podemos encontrar un punto donde nos encontremos cómodos, donde estemos muy bien y nos sintamos bien, además, con el mensaje que estemos transmitiendo, donde la comunidad, además, lo reciba bien y donde en un momento dado hagamos ese cambio, hagamos esa diferenciación, ¿vale? Otro de los errores que creo que se cometen, además, de forma más cotidiana es en la siguiente imagen, lo podemos llegar a ver, es ese cajón, yo lo he representado con ese cajón de fotografías antiguas, ese cajón un poco de cosas viejunas, ¿no? Pues sería el error de estar desactualizados, de no actualizar la información, de no mantener nuestra proyección suficientemente actualizada o viva, llamarle como queráis. Es decir, no tanto el comunicar novedades periódicas, es decir, estoy permanentemente contando cosas que me ocurren y demás, sino directamente tener, y esto es muy de las redes sociales, tener canales que no utilizo. Eso tiene como equivalencia las mismas connotaciones de si yo tuviera un... Pues imaginaros, un escaparate y lo tuviera sucio y abandonado. Es decir, dejado. ¿Qué confianza le puede dar a una persona que pase por la acera y mire hacia mi escaparate con telarañas? Y telarañas no porque sea Halloween, sino telarañas directamente porque no he limpiado. Y tengo ahí un folio con un menú amarillo, era blanco, pero ahora es amarillo, desgastado, y aquello da, vamos, un restaurante más de una peli de torrente que lo que yo quisiera tener. ¿Qué imagen te llevarías? Desastrosa. Pues en redes sociales, en el mundo digital, en el mundo 1-0, que le oía a Roderick el otro día, mundo binario, ocurre exactamente igual. Y una equivalencia no es que tengas la pantalla sucia, es que tus redes, si las tienes, tienen que estar atendidas. No pueden estar, de alguna manera, dejadas, abandonadas, no actualizadas. Para hacer eso, o mejor, para no hacer esas publicaciones, mejor no tengas ese canal abierto. Porque la impresión que genera es negativa. Tan negativa como que ves, como que poco interés tienen en atender esto. Es la misma sensación, no sé si coincidiréis conmigo, pero es la misma sensación que a veces genera esas publicaciones automáticas que rebotan, no sé si las tenéis un poco en mente, esas publicaciones automáticas que rebotan, por ejemplo, de Facebook, te rebotan un mensaje a Twitter, o de Instagram, te lo rebotan a Twitter, y Twitter además, como esta guerra tan simpática entre posicionamientos, directamente, en vez de mostrarte la foto, lo que te muestra es un enlace. Ya a veces sin cuerpo. Directamente un enlace. Con lo cual, ¿qué tipo de atractivo tiene ese tweet? Pues ese tipo de percepción de, en fin, para hacer esto mejor no hagan nada, o menos una manera de comunicar. Esa falta de detalle la podemos, de alguna forma, percibir en base a, a este tipo de detalles que no se tienen en cuenta. Luego somos muy críticos, terriblemente críticos, cuando entramos en una presentación, o entramos en una, un pase de platos, o en un menú degustación, que se nos van los ojos, y empezamos a evaluar, no, eso es el bacalao, realmente, si hubieran dado un punto más crocante en su capa, o sea, nos ponemos ahí a tope, y no caemos, y no caemos en otras, en otros conceptos, que son igual de, igual de, de importantes, es decir, a la hora de que alguien pueda tener una percepción de nosotros. Entonces, quiero decir con esto que lo viejoven, viejuno, es, lo vintage, perdón, es, es negativo, es algo que no se debe, utilizar en momentos puntuales, en momentos donde, pues, tengamos que recurrir a contenido, no, 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 todo lo contrario, si precisamente, si precisamente, uno de los contenidos que más autenticidad puede, de alguna manera, evocar, es, pues, ese contenido, pues, recordándonos los orígenes, si, 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 del negocio, la foto aquella de tus padres o de los abuelos que hay en blanco y negro, o sea, no tiene que ver tanto con ese, con esos contenidos que podrían estar perfectamente, escanearse de ese cajón, ¿no? Que yo sé, de alguna manera, representado, sino, más, con no atender, con estar desactualizados en esa, en esa, en esa faceta, ¿vale? Ese sería el, el error y es especialmente importante que lo, que lo, en fin, que lo tengamos en cuenta y, igual soy muy tajante, pero, canal que no vayas a atender, canal que debes, canal que debes de cerrar, canal que debes de cerrar, porque, porque casi es mejor, que, que lo tengas, o, no quieres desprenderte de él, pues, ponlo, algunas cuentas, algunas plataformas que te permiten ponerlo en, en modo off, tenerlo ahí un poco aletargado, pues, mira, pues, a lo mejor algún día te vuelvo a dar uso, pero si no, es, al final, es la percepción que vosotros estáis, vosotros, nosotros, todo el mundo, estamos generando, por eso, por eso es importante. Muy bien, y pasamos a la, a la siguiente, un poco, el siguiente concepto, ¿no? que ahí os he representado con un teléfono, eso, vintage, que es más guay decir vintage que viejo uno, y, y otro que sería, pues, relativamente, relativamente, reciente. Aquí, esta, esta imagen me va a servir para daros tres, para intentar un poco haceros ver tres, cosas que podemos mejorar y que quizá no estemos haciendo, no haciendo bien. En primer lugar, el teléfono de Baquelita, ¿no? precioso, que además, valenar una pasta y han vuelto, para que veamos un poco el valor, ¿no? Que tiene lo, que tiene lo, lo antiguo, que lo estábamos diciendo, diciendo antes. Es importante que se recuerde y que se sepa y que se entienda que las conversaciones, que las conversaciones ya no son en mono, quiero decir, ya no son vía ese teléfono. Las conversaciones digitales son multiversales, es decir, no solo escucha esa conversación el señor que llamaba por teléfono, oiga, sí, 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 de acuerdo, hasta luego. Entonces, esta conversación se había quedado entre el que él llamaba, el receptor y el emisor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vale, estupendo. Ahora no, ahora no. Ahora las conversaciones que se tienen en entornos digitales son, ahora, no digo ahora, desde hace ya tiempo, pero para que me entendáis, son, pues ponerle el sistema de audio más guay que se os ocurra, el Dolby, vamos, super surround, around, 5, 6, 7.1, no sé si existe, pero bueno, o sea, entenderme, no se quedan solo en una conversación entre dos personas. ¿Por qué es importante esto? Pues porque cuando hablamos, no solo le hablamos a quien de alguna forma nos interpela, le hablamos a todo el mundo, a yo digo el multiverso, es decir, a donde llegue la señal de internet, ahí estamos hablándole, ahí está llegando nuestro mensaje, por eso es importante cuidarlo, cuidarlo exquisitamente, porque esa conversación puede generarnos clientes, porque vendemos todo el rato, acordaros siempre de esto, estamos permanentemente vendiendo, y ese mensaje, ese mensaje puede causar impacto en alguien que nos lea, ¿vale? Por eso es importante recordar que no estamos hablando únicamente de conversaciones que se quedan encerrados, ¿vale? Esto lo podemos trasladar, que a mí me gusta mucho siempre bajar o salir de Matrix y ponernos en las situaciones de toda la vida, pues eso, pues disculpe, pasa el personal de sala o el responsable, disculpe, es que no me ha gustado de no sé cuánto, a lo mejor levantas un poco más la voz, es que, vamos a ver, entonces, ¿qué ocurre en un restaurante? Se giran porque llamas la atención, pero bueno, si lo dices de forma comedida, pues es una conversación que mantienes con el personal y ahí se queda. En internet, esto ya no ocurre, esto no ocurre así, entonces, esa conversación tiene que servir, primero, para sacar lo mejor de nosotros mismos y segundo, para aprovechar, aprovechar, resolver las dudas y demás, siempre sabiendo que esa conversación no se va a quedar únicamente entre dos personas, se va a ir muchísimo, bueno, se va a ir a todo lo que es de capacidad, una plataforma, por ejemplo, como una bestia, como TripAdvisor, una bestia como TripAdvisor que, en fin, tiene, vamos, cientos de millones de visitas únicas, mensuales, donde la gente simplemente además entra a curiosear, entra a curiosear, es importantísimo que esto lo tengamos en cuenta. El hecho de poner también los dos teléfonos, uno a la del otro, la foto, la verdad, me ha venido estupendamente, me evocaba, de alguna manera, comparar lo que es un teléfono viejo con un teléfono nuevo, ¿vale? Creo que es un error que cometemos también el priorizar nuestro mensaje voluntariamente a un determinado segmento de edad. En este caso, y porque suele caer por peso, lo dirigimos a aquel segmento que tiene un cierto poder adquisitivo y es el que va a pagarme el ticket, ¿no? Muy bien, pues no, darle una vuelta y etiquetarlo como os dé la gana, pero darle una vuelta a quién son los verdaderos influencers y sobre todo quién son o quiénes son, perdón, mejor dicho, los que han nacido con un teléfono bajo el brazo. Ya digo que somos muy aficionados a meter etiquetas y a poner categorías, ¿no? Millenial, centenial, X, boomers, Z, Y, hay de todo. Por cierto, que dicen que los que han tenido la... Yo iba a decir, bueno, siempre la suerte, lo de nacer siempre es una suerte, pero los que han nacido este año dicen que son pandemias, ya los han bautizado. Pues los pandemias dentro de 10 años pues tendrán una capacidad digital que vamos ya desearíamos nosotros, pero porque esto es así, porque cada generación avanza más. Esas generaciones son nativas de lo digital y su, digamos, su entorno es mucho más digital que el nuestro. Entonces, ¿quién es el que va a influenciar al que tiene el poder adquisitivo? Pues aunque no te lo creas, es muy probable que ese niño de 8 años o de 9 años, de hecho, os contaría una anécdota que esta es literal, donde un niño de 9 años le dice, además, bueno, gente que conozco, le dice a su padre dónde tenían que comer ese domingo en base a que estaba mirando y este sitio tenía más estrellitas. ¿Quién pagaba la cuenta? ¿El niño de 9 años? No. ¿Quién hizo influencer? El niño de 9 años. ¿Quién pagó la cuenta? El viejo joven. O llámale de la categoría que te dé la gana. ¿Entendéis? Priorizar ciertos mensajes o pensar que, sí, sí, estos jóvenes, ya ves tú, no tienen un duro en la cartera, están por ahí haciendo botellón, es maravilloso, pero esos jóvenes son los que, al final, se mueven en un entorno digital mucho mejor que nosotros y entienden todo lo digital como más relevante que lo que pueda llegarles a lo mejor del boca a boca. Y esto está sucediendo. Yo ya digo, no estamos inventando nada. Esto viene sucediendo. Entonces, error, el dirigir ciertos mensajes o más que dirigirlos, no es un error, lógicamente, pero el ignorar que esto está sucediendo. Esto me viene, además, muy a colación del mundo de la reputación, ¿no? Previamente, por un poco el ejemplo que os he contado y porque realmente le das, ya hay segmentos de edad y le dan mucha importancia a que tu establecimiento sea un sitio bien reputado, que tenga buena reputación, que tenga prestigio, esa va a ser tu carta de presentación. Bueno, pero este es el sitio del bar de toda la vida, ya, pero aquí es que lo ponen a caer de un burro, pero es que no. Entonces, entended hasta qué punto esto de comparar con lo viejo, lo nuevo, en este caso os he hecho la comparativa de, pues eso, gente de más edad con poder adquisitivo, con pasta que pueden invertir o gente que en teoría tienen menos en teoría las capacidades de influencia que pueden llegar a tener y al final quién puede tomar decisiones y con el paso de muy poquitos años quién será el que se decante por un establecimiento, por otro o por un pedido, si hablamos de delivery y demás, por un pedido, por un, pues eso, al final utilizar una aplicación, lo que sea, para demandar ciertos servicios. no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, si me paso me pegáis la colleja virtual, eso sí, ¿vale? Precisamente y hablando de aplicaciones, ¿no? Uno de los errores también que al hilo de esta imagen me venía a la cabeza y me venía a colación es el ignorar también voluntariamente el uso, es decir, hacer una renuncia al uso profesional de aplicaciones de mensajería. Esto es heavy metal porque resulta que tenemos en la mano todo el santo día esto que ya lo he enseñado, el smartphone. Muy bien, fenomenal. Vale. Tenemos interiorizadas, pero muy interiorizadas aplicaciones como las de WhatsApp, ya no digo nada, incluso Telegram, ojo con WeChat, no sé si ya se ha comentado en, pero ojo con WeChat y lo que está pasando con WeChat y lo que va a pasar con WeChat y las funcionalidades que tiene, pero bueno, centrémonos si queréis en WhatsApp, que WhatsApp es algo como la aplicación que tienes que tener sí o sí y por la que te conectas con muchísima gente, ¿vale? pues esa faceta business de WhatsApp me permite muchísimas, muchísimas facilidades para que yo pueda proyectarle al cliente un catálogo de de productos, de servicios, de venta de platos, takeaway y delivery, es perfecto y en breve, ya se está probando en Brasil, han hecho las primeras pruebas en Europa, un pago más o menos equivalente a lo que podría ser un Bizu, ¿no? Tú abrirías el WhatsApp en esto de en el clip este de ¿qué adjunto? Adjunto un documento, adjunto una foto, adjunto un audio, adjunto no sé qué, adjuntarías, habría un botón de pago, adjuntarías el pago, dirías cuánto quieres depositar para que de alguna manera cerrar la transferencia, habría y ahí estaría, entraría papá Facebook que habría un sistema que hay un sistema que se llama Facebook Pay donde estaríamos previamente validados antes poniendo un pin doble seguridad, entraríamos y directamente validaría la otra persona tendría constancia de que le hemos pagado y ya podemos pasar a recoger el pedido si lo hemos hecho o ya incluso nos puede nos puede llegar a a pues al domicilio si lo hemos pedido para que nos lo entreguen en en casa. que ocurre también con esto y esto me viene también muy bien por el tema de los teléfonos ocurre que no cómo decirlo en un mundo donde las conversaciones hasta se graban sabéis que hablas con con un pues eso la entidad bancaria la compañía de luz estos sitios donde siempre terminas tarifando de alguna manera no su conversación va a ser grabada por motivos de calidad calidad muy bien calidad pero en fin este tipo de chats aparte de ser mucho más cómodos ya te digo al alcance de la mano hay que ponérselo muy cómodo al cliente muy cómodo muy cómodo muy cómodo aparte de tenerlos al alcance de la mano dejan constancia es decir de alguna manera hemos dejado ahí como un rastro no no yo te pagué disculpa pero esto está no pero es que me faltaba no 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 además te pedí este te pedí esta esta pizza no te pedí otra que porque además cómo te voy a pedir eso si soy intolerante a no sé qué dejas ahí una constancia y esto es muy útil muy útil entonces es una manera extraordinaria de poder comunicar con tu cliente interactuar con él esas interacciones son bestiales y pasan por elementos que hemos asumido como cotidianos en este caso las aplicaciones donde no renunciemos a su uso profesional otro de los errores vendría con la siguiente con la siguiente de las de las imágenes ¿vale? esta es esta es muy ¡buah! a ver cómo os digo esto tengo claro que vivimos en un mundo cada vez más agresivo donde las cosas están como están donde alucino y probablemente os pase a vosotros donde he visto por ejemplo en Facebook alguien pone un anuncio vendo Opel Corsa del no sé qué y pone un precio y gente que no tiene nada que hacer o a lo mejor tiene que hacer pero entran a de huello a decir que tú de que vas jaja jiji que reza a ver esto es un tío o sea pero vamos a ver si a usted le interesa haga una oferta y si no pues no pero ya está se me olvidemos tengo muy claro que cada día la agresividad y precisamente la vida pública ¿no? la política no nos dan buenos ejemplos y y todo es como muy de perdona pero o sea entramos en dinámicas donde creo que es un error caer precisamente en esa seguir corresponder a esa dinámica de agresividad de falta de respeto de hablar de cualquier manera lo he representado con esa peineta ¿no? pero creo que caer en el insulto y en esa agresividad como estrategia de defensa y técnica de comunicación sinceramente es un error es un error si recordamos lo que he dicho antes de que nuestras respuestas llevan altavoz incluido un supersistema de audio deberíamos tener en cuenta también o sea deberíamos ser más conscientes de que es importantísimo que intervengamos digitalmente ¿os acordáis de aquella frase? además sale en la peli de Zuckerberg de en internet no se escribe no se escribe con lápiz ¿no? o sea se escribe con tinta muy complicado borrar ciertas cosas entonces diferenciémonos pero también en nuestra forma de comunicar nunca le hablaríamos a un cliente en persona nunca le hablaríamos en persona pero físicamente no le hablaríamos jamás así no caigamos en esa en esa provocación fácil ¿vale? también tenemos informes análisis que nos demuestran en estudios que hay un porcentaje muy bestia creo que era un 78% de clientes que nunca van a pisar tu restaurante si en tu respuesta estoy hablando de una plataforma de opinión como podría ser Google My Business por ejemplo si en tus respuestas te pones a la misma altura de la persona que de alguna forma te interpela y te está diciendo y no sé qué y tú contestas más agresivamente por aquello de menudo zascal le he metido qué pringao sí pero lo que vemos desde fuera no invita yo no quiero ir a un sitio a ver imagino que esto se ha dicho en todo el barra y en el resto de barra lo hemos comentado la hostelería es placer y es ocio es disfrutar porque si no me quedo en mi casa yo salgo un rato para estar bien y estar tranquilo y estar a gusto yo no quiero problemas yo no quiero malos rollos a mí con una carta de presentación de esa magnitud de ese calado yo es complicado que ponga el pie en tu establecimiento porque madre mía aquí son polémicos ¿no? ¿cómo tratan al cliente? es que puedes hacerte una serie de ideas que probablemente sean erróneas en base a a a esto y hablo de agresividad ya no entro en otro error que es literal errores gramaticales ortográficos es otra forma también de dar una imagen pésima de empezar las frases con un interrogante como tienen que empezar porque esto es castellano esto es español escribir con perdón en modo poligonero eso de la caco o sea por ahorrar por no sé qué o sea esto no es así somos profesionales y los profesionales y lo somos ya os digo yo que lo somos nos dirigimos a los demás de una manera muy concreta que es esto de tutear cuando a un cliente se le ha hablado a usted pero tutear porque a mí me da la gana te han dado pie te han de alguna manera te han dado la confianza para que tú de repente mira guapa si no vuelvas a venir eso no es una forma de responder y es muy de pero yo que yo estoy contando esto pero es que está ocurriendo en Foo Fighters lo vemos más de lo que nos gustaría y es un poco como una pelea de decir a ver a ver que a lo mejor te sacan hasta en los periódicos en plan divertido mira que respuesta le dio no sé quién esto es como está muy de moda la prensa necesita meter lo que sea para rellenar mira que respuesta le dio y todo es genial hasta que terminan las risas y se van con otro y aquel sitio se quedó pues como se quedó no no caigáis en esa en esa manera no caigáis en esa manera de actuar bueno este error que además tiene nombre de canción lo podéis lo podéis encontrar precisamente en barra de ideas yo en Foo Fighters vamos colaborando con artículos que bueno dentro de la web de barras en la parte derecha hay compañeros que van colaborando también con artículos yo en su momento hice uno que a mí estoy especialmente contento me gustó que es el fallo positivo y es que utilizo eso lo podemos ver en la siguiente imagen bueno podemos ver podemos ver la imagen asociada que tiene que tiene ese post el fallo positivo directamente lo que lo que lo que viene a decir es utilizando una canción de bueno una canción súper conocida de de mecano lo que ya tenemos una edad lo podréis sabréis de qué tema estoy hablando si queréis pasar compis la diapo directamente gracias el fallo positivo es un análisis muy personal mío os invito a leer el artículo vale pero más o menos más o menos y por resumirlo por resumirlo mucho yo lo que hago es utilizar varias estrofas de la canción de mecano para asociar un concepto que creo que además es importante que tengamos en cuenta y es que creo que cometemos un grave error y que fallamos positivamente cuando ignoramos voluntariamente o las dejamos en un segundo plano o terciario las opiniones las reseñas las valoraciones las críticas los comentarios que tienen un corte favorable un corte un corte positivo hacia nuestro establecimiento y por alguna razón nos centramos únicamente en aquellas valoraciones reseñas opiniones y demás que tienen connotaciones negativas claro aquí podría haber un paraguas muy bestia podría extenderlo mucho no quiero alargarlo mucho pero básicamente es esto es decir no cometamos el error de ignorar o mejor dicho de priorizar todo aquello que tiene que ver con una opinión de corte neutro o positivo frente a otra de corte no tan positivo no me gusta mucho utilizar la palabra negativo todas las cosas porque soy defensor de las que de que todas las opiniones terminan ayudando una opinión siempre es una oportunidad esto es una frase que para algún día me tatuaré pero es así una opinión siempre es una es una oportunidad entonces aprovechemos precisamente aprovechemos que esas esa manera de interactuar esa manera de 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 que alguien se moleste invierte su tiempo en decirnos algo positivo no la partemos frente a alguien que es se ha puesto las manos en la cabeza las dos son igual de importantes pero por alguna razón entendemos que el hay que priorizar la la negativa y más si nos está tocando un poco la la el orgullo y nos hierve la sangre somos ya sabéis somos latinos y somos en fin esto no puede quedar así no tú mataste a mi padre Íñigo Montoya un poco un poco esto entonces pero es un error si lo pensáis es un error porque solamente y dejo la pregunta en el aire ¿quién tiene más probabilidades más posibilidades de repetir una visita en tu establecimiento o de o de si estamos hablando de comida para llevar para recoger ¿quién tiene más posibilidades de repetir? pues evidentemente el que ha comentado de manera positiva no significa que esa opinión negativa no la pueda o no no tan positiva no la pueda reconvertir no pueda dar una respuesta profesional coherente adecuada rápida precisa que aporte valor no 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 significa eso probablemente es lo que debo hacer ¿no? dependiendo también lo que nos digan lógicamente no quiero meter todo en una misma cesta de no no todo es aprovechable sabemos que hay mucha mala intención también ¿vale? pero atendamos o sea no lo dejemos pero atendamos lo atendamos lo a la vez no lo dejemos acompañemos y vuelvo a reducir vuelvo a bajarme vuelvo a salir de Matrix ¿ves? me desconecto el cable y en un 1.0 o en un restaurante físico si pasa por al lado alguien del personal de sala o el responsable o alguien y yo me giro y le digo no solamente el carpaccio extraordinario yo no he vivido un carpaccio en la vida así de verdad lo hemos disfrutado mi mujer y yo bueno maravilloso maravilloso que así nos caigan las lágrimas ¿vosotros creéis que esa persona se daría la vuelta y se piraría? ¿o diría vaya pues muy agradecido la verdad bueno lo hacemos con mucho cariño porque precisamente la carne viene de este proveedor del vasco que es espectacular la maduran no sé cuántos meses lo bueno sería que me hicieran un poco de storytelling y yo aún estaría me iría como los pavos pero ocurriría no me dejarían con la palabra en la boca o me ignoraría no pasarían de mí o me irían esto no pasa o sea no lo haría físicamente ¿por qué lo haces de manera digital? pregunto ¿por qué lo haces de manera digital? dedícale al que te dedica y en este caso alguien se ha molestado no es muy fácil lo haces así aprietas el botón y se pone ahí una estrellita o una burbujita como dice TripAdvisor ¿vale? pero alguien se ha molestado en acompañarte o sea en recomendarte o en precisar que tú eres bueno yo le llamo acompañamiento acompáñalo acompáñalo simplemente es como poner la mano por encima del hombre y decir oye muy agradecido ahora no se puede ¿no? porque ahora igual ahora ya es como no me toques pasará tranquilos que pasará pero ya me entendéis ya me entendéis bueno y por finalizar lo siento porque sé que me he pasado un montón de tiempo o sea me he pasado creo que me he pasado medio del tiempo que tenía asignado aprovecho la confianza y como soy el último además pues bueno esto luego pues esto es un poco como el cierrabarras ¿no? o sea algo así el cierrabarras bueno pues esta imagen me invita para transmitiros también una idea que es que me lleva de alguna manera de viaje a ese directo de Instagram que tuvimos en su día que tiene que ver con la comunicación excepcional y que de alguna manera recordaba que no podemos entrar en momentos disruptivos en la comunicación ahora más que nunca no disrupción y por cierto lo de disruptivo muchas veces se utiliza en plan no debe ser disruptivo como en plan sinónimo de rompedor ¿no? de salirte un poco de lo cotidiano un poco como lo que miramos en la primera imagen ¿no? de ir a contracorriente pero no o sea una disrupción o sea literalmente es interrupción súbita de algo o sea cortar si me lo llevo a esa traducción literal ahí veis un poco la carretera cortada ¿no? o sea no dejemos de comunicar porque dejar de comunicar es dejar de aportar existencia y dejar de aportar existencia es como dejar de aportar sentido y valor de nosotros mismos de que dejen de saber de nosotros entonces aunque no tengamos nada que contar aunque sea como decía antes nunca duela y aunque sea complicado sigue comunicándole la gente tiene que saber de ti de ti es tu negocio ¿no? de tu establecimiento de tus quehaceres de tu lucha pero debe de seguir sabiendo no cortes no interrumpas la comunicación ahora más que nunca debemos de seguir comunicando esta frase ojalá no te lo hubiera tenido no os la hubiera tenido que decir el ahora más que nunca porque es que es como de alguna manera ya podíamos haberlo superado pero es que es así ahora más que nunca debemos de seguir comunicando no interrumpamos la comunicación no permitamos que nuestra comunidad los que nos rodean los potenciales clientes los que van a los conversos ¿no? los que no lo eran los que volvieron los evangelistas que ya sabéis que a veces os cuento ¿no? de que llevan nuestra palabra no permiten que dejen o que lleguen a pensar de que caigan ese desánimo mejor de pensar de hostia estos han tenido que cerrar madre mía ¿no? si es que ya te decía no, 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 no seguimos trabajando aunque sea a goteo aunque sea a goteo ya sabéis que una gota ¿no? aquello de la gota malaya ¿no? de boom aunque caiga despacito no sé qué termina perforando termina haciendo termina haciendo su trabajo pues eso es igual aunque tengáis que distanciarlo un poco más de lo que tocaría no interrumpáis eso sería un error interrumpir la comunicación y más de esa manera ¿no? y más ahora y más un poco con la sensibilidad que tenemos y y y más con con tantos con tantas muestras de cariño como la comunidad nos ha nos ha devuelto también porque es cierto porque la gente en fin tenía más tiempo lo que queráis ¿no? estábamos todos como más un poco más tocados pero ha devuelto mucho nosotros hemos dado también pero nos han devuelto sigamos ahí sigamos ahí y como digo no no contemos muchas veces tenemos más contenidos de los que pensamos para la hora de contar no los no los no nos limitemos ¿vale? no asociamos ceso momentáneamente mi actividad ceso mi comunicación no, no, no sigue por favor y reitero ahora más que nunca sigue por favor comunicando bueno gracias bueno lo vas a quedar muchísimo y perdón porque y perdón porque me he ido de igual me he ido de un montón de minutos no lo sé no te preocupes porque bueno como bien decías eres el último y como la próxima vez que nos veamos pues nos vas a invitar a unas cañas no hay ningún tipo de problema pero antes de marcharnos porque casi casi que no vamos a marchar contigo vamos a tenemos alguna pregunta así que vamos a verla que ha habido en el chat Ramón Dios bien conocido por la familia pregunta ¿quién influye al influencer? ostras no sé si tiene segundas pero bueno no sé si tú has pensado en esta historia tú decías lo de los niños los chavales de 8 años que llevan a la familia a comer porque lo ha visto online ¿quién influye al influencer? pues esto me recuerda a Watchmen si os gustan los cómics ¿a quién vigila a los vigilantes? es un poco Devcom 2 también es una estrofa de sus canciones ¿quién influye al influencer? al final es un poco la suma de todo no había llegado a realizar una reflexión en torno a ello podríamos pensar que es una especie como de pez que se puede llegar a morder la cola pero al final la bestia se termina de hacer la bestia me refiero que ¿qué hace que determinada persona tenga 200.000 seguidores? ¿en qué la convierte? porque empezó probando estamos hablando a lo mejor de maquillaje porque empezó probando cierta marca y poniéndose cierta sombra y cierta no sé qué y cierta no sé cuánto y a partir de ahí fueron las demás porque visualmente es una persona muy atractiva y vamos y encanta tiene una voz dulce y atraciopelada y gracias a eso han ido creciendo los seguidores y gracias a eso en vez de ser los 200 cuando había 100 ya se peleaban por mandarle cosas o para invitarla en un restaurante para que hablara no sé qué bueno todo tiene que al final influir si es cierto que nosotros muchas veces en la gestión de los clientes recibimos un montón de mensajería de gente que quiere dar ese paso y lo primero que hace o sea dar ese paso me refiero en plan de influenciar a los demás cuando a la mejor influencia muchas veces es simplemente la cotidianidad de tu día a día de hecho es lo que mejor es lo que mejor vende estar tranquilamente tomándote pues eso la cervecita esa que os debo en una en una terraza y geolocalizar tu publicación no hace falta entrar oh que fresquita que maravillosa la tiran de maravilla el campeón del mundo de tirar cañas está aquí y además te ponen una tapa que esto es que muchas veces no hace falta ni eso simplemente mirando ahí hacia la nada en la máxima tranquilidad una foto bien hecha que eso es importante y ya tienes hecha la influencia pues ya recibimos muchas muchas peticiones no es que si queréis hacer además le llaman cuando te entran no esto está muy bien le llaman colaboraciones no que si queréis colaborar colaborar de qué no colaborar suele ser que voy a cenar gratis y subo una story ah bueno puedo subir dos ah y alguna publicación es decir de modo noticias no 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 eso lo tengo que facturar aparte ah pero facturas no quiero decir yo el tema el tema influencer a mí es que me toca un poco la moral y soy en fin en la agencia somos es un tema que nunca nos ha dejado indiferentes ¿no? porque pues porque las cosas vamos a ver tienen hay un aprovechamiento lo diré aprovechamiento marquetiniano evidente esto es así pero caramba las cosas tienen su valor y a los teleros que invitan las cosas le cuestan es decir no se las reganan mágicamente el proveedor y el proveedor lo mismo tendrá que ganar dinero el que le lleva las doradas y el que le lleva las cebollas del mercado hay un momento donde cortamos ese ciclo también lo llegamos a cortar venga a invitar y luego también el peligro que conlleva respecto a que muchas de las personas que sí que siguen que sí me ha dado visibilidad pero es que la mayoría de las personas que te siguen saben que tú no pagas por nada de esto es decir tú vienes aquí disfrutas y no te ha costado entonces hasta qué punto resultó creíble de que tú me digas que la mejor tarta de queso es impresionante de este estilo no sé qué hasta qué punto resultó creíble creíble por eso os contaba por eso os contaba ejemplos que para mí son de mucha más influencia como este que os he dicho de lo del niño que además es literal y es real o sea ¿quién termina condicionando la comida del domingo? pues un la dulceida de turno no un chavalín de en este caso nueve años porque ya tiene un teléfono que eso sería otro tema para hablar pero en fin entonces va un poco por ahí y una última pregunta que nos ha llegado más concreta vamos a ver si la podemos ver sobrescrita pero nos preguntaban un poco sobre tutear o no tú has mencionado que bueno que el tema de tutear pues bueno podría depender del concepto del restaurante se pregunta Karim Casado tanto en el servicio como en el community manager tú decías que en principio que de qué manera por qué íbamos a tutear pero bueno que también depende no lo sé depende un poco del estilo del restaurante a ver buena pregunta depende del estilo del restaurante depende también del nivel de confianza que podamos haber adquirido con determinados clientes hay clientes que son novedosos para todos es decir la primera vez que entran y hay otros con los que ya generamos cierta empatía porque además han vuelto entonces no son para nosotros desconocidos pero no mezclemos lo que es el lanzar el mensaje en redes sociales es decir en comunicar que hacéis este domingo vuelvo un poco a lo del que hacéis este sábado os apetecería probar uno de los arroces más reconocidos y más auténticos de la costa de Alicante o de la costa blanca no lo pedáis lo del no lo pedáis por Dios no lo pedáis que eso está majestado eso es terrible sino no dejéis de consultar nuestra carta o de no sé alguna cosa así el dirigirse de esa manera al mundo en general no tiene que ver con que cuando nos hacen una interacción o yo por lo menos lo en fin yo lo lo contemplo así cuando nos hacen una interacción en modo oiga hemos comido o sea es decir una opinión una reseña una crítica una valoración que nosotros a ver podemos conocer nos pueden dar pie porque es que porque es que llega un tío y no sé qué y nos dijo y tal pero es que aunque no hablen así nosotros estamos hablándole a clientes más bien que hablándole estamos respondiéndole a clientes entonces muchísimas gracias Carlos por compartir su valoración con nosotros les esperamos y es un placer para nosotros atender a gente a familias tan fantásticas como la que usted tiene hombre no está mal otra cosa es que conozcas a Carlos que te dé pie es decir he dicho Carlos porque no cuesta nada cuando sabemos los nombres personalizar las contestaciones y sobre todo ya estamos creando cierta cercanía sin necesidad de caer en tú tienes una familia super molona y tú eres también un cliente top sí puede molar pero puede estar bien pero ahí yo marco una línea porque es algo que físicamente no haríamos y ahora pensar todos en el típico o la típica porque es que lo he visto en hombre y en mujer de dime cariño sí cariño ahora te atraigo cariño claro cariño pero a ver que sí que es mejor como una muletilla una coletilla pero queda un poco como extraño y no es que en determinados ambientes no pegue pero se ve como un poco extraño entonces no sé diferencia ahí la recomendación sería no tiene que ver o yo por nosotros por lo menos también la diferenciamos cómo dirigirte en los canales sociales a la comunidad y cómo responder acompañar ciertas valoraciones o ciertas críticas ciertas opiniones con las que tenemos que tratar y que nos dejan bueno pues ahí quedan esas esas dos recomendaciones Oscar García muchísimas gracias seguro que muy pronto nos volvemos a ver y bueno pues nos podemos tomar tranquilamente unas cañas y cerrar los bares que sean necesarios cerrar cerrar los bares que dan falta mucho mucho ánimo hosteleros y muchísimas gracias barra de ideas por por hacer estas cosas que hacéis que son fantásticas que son fantásticas